¿Cómo empezó la semana 5? Me mandaron a hacer unos estudios, un ultrasonido donde detectaron que tenía placenta probable, previa, no total. Posterior a eso, en la semana 30, fue que me hicieron un ultrasonido estructural donde detectaron que la placenta ya estaba totalmente previa y que necesitaban hacerme una resonancia magnética. Por lo que la semana 32 me hacen una resonancia magnética donde detectan que la placenta ya estaba acreta. ¿Qué quiere decir eso? Que se había pegado a la vejiga dañando ese órgano, por lo que tenían que tratar de una manera diferente mi cesárea. Pues desde la semana que me enteré que tenía la amenaza de aborto, todos estuvieron muy pendientes de mí. De hecho, mi médico tratante estuvo siempre pendiente. Cada semana me atendía, me mandaron a hacer estudios. En la resonancia magnética me apoyó la jefa del área de rayos X para poderme hacer la resonancia ya que era un estudio que no necesitaban de manera urgente. Cuando me enteré de que la placenta estaba previa, muy nerviosa, realmente positiva, todo lo que ellos me decían, ya que me dicen que no tuviera miedo, que todo iba a salir bien. Cuando me hacen la resonancia y salen los resultados, me sentí muy triste, lloré mucho, me deprimí prácticamente porque era una situación no solamente dependía de la vida de mi hija, sino también mi vida, ya que ponía en riesgo no solamente mis órganos, sino toda mi vida hasta poder llegar a la muerte. Y eso me lo dijeron desde que empezaron a detectar el problema que tenía. Desde hace cuatro años tengo una nena. Fue muy buena, de verdad que fue una excelente atención, no solamente por ser compañera, sino por también ser un embarazo de alto riesgo. Todos se portaron de una manera muy buena, muy educada, muy responsables en todo lo que me hacía. De hecho, me internaron con días de anticipación para poderme hacer estudios, para que estuviera todo completo a la hora de poder intervenirme. Pues yo agradezco primeramente a Dios por una segunda oportunidad de vida, ya que fue una situación muy difícil. En segunda, a mis médicos tratantes, que fue el gineco doctor Freddy Manso y la doctora Sara Salguero. Todo el equipo multidisciplinario que estuvo en mi cesárea, que fueron más de 30 personas, urología, anestesia, pediatras, los ginecos, los residentes, todos realmente desde banco de sangre, que me apoyó también en las unidades, ya que necesitaba mucha sangre, porque probablemente iba a perder mucha sangre en ese momento, por lo que decidieron apoyarme de esa manera y para que todo estuviera bien el día de la cesárea. Y después de eso, pues me siento muy agradecida por toda su atención, ya que con éxito se logró lo que ellos decían, que habían otros pronósticos y de esa manera, pues ya no pudieron hacer más. Me quitaron mi matriz, un ovario, pero no dañando otros órganos, que eso era lo que más temían, lo que más tenían miedo. El estado de la paciente era estable. Nosotros decidimos un ingreso previo de la paciente al hospital para que estuviera en condiciones para la cirugía. Se ingresó dos días antes para hacer estudios correspondientes y tener la lista para el momento en que fuera a ser intervenida. Por lo tanto, la paciente no estaba complicada en ese momento, pero su estado de salud era muy delicado debido a la patología que ella presentaba. Era muy grave debido a la forma en que estaba su embarazo, ya que ella presentaba dos patologías muy delicadas o muy graves para la obstetricia. En este caso sería la placenta previa total y también presentaba un acretismo placentario. Estas dos patologías es un riesgo bastante alto de hemorragia obstétrica y por supuesto de una posible muerte materna si no se lleva a cabo todo el procedimiento como debe de ser. Por eso era una paciente muy delicada. Sí, claro. La placenta previa, para empezar, la placenta previa total es aquella placenta que se coloca en mala posición. Esto significa que la placenta se encuentra antes del producto en el orificio cervical interno, en una posición baja. Esto por sí solo ya impide que la paciente pueda tener un parto y el riesgo de hemorragia en cualquier momento es bastante alto. Si a esto le agregamos que la paciente tenía acretismo placentario, lo cual significa que la placenta se implantó de más dentro del útero. Esto hace que la placenta sea imposible poder retirarlo y por lo tanto está pegada completamente al útero. Ella tenía, aparte de eso, una tercera complicación que era percretismo placentario, lo cual significa que la placenta tenía riesgo de que invadiera otros órganos, como en este caso era la vejiga. Entonces, estas tres condiciones hacían que la paciente tuviera un alto riesgo de hemorragia, complicaciones, y no nada más complicaciones obstétricas, sino complicaciones que podrían afectar otros órganos, en este caso, sistema urinario, la vejiga, y con riesgo de que invadiera algún otro órgano agregado. Pues, como te decía, al momento en que se hace la cirugía o se diagnostica, ya sabemos que esa paciente corre mucho riesgo de hemorragias, hemorragia obstétrica, que pudo haber ocurrido en cualquier momento. Corre riesgo el bebé también, porque también puede tener complicaciones dentro del útero, en el embarazo, y cuando llega a cabo la resolución, tenemos que estar preparados, ya que esta paciente iba a requerir un procedimiento mucho más amplio que una cesárea. En este caso, la histerectomía, y en este caso, reparación de los órganos que llegaran a ser afectados, si en dado caso, esto fuera así, si fuera necesario. Por eso necesitábamos un equipo multidisciplinario para que nos ayudara en la cirugía. No era nada más el ginecólogo que intervenía, sino también anestesiología para la preparación, urología, entre otros. Pues la mamá y el bebé se encuentran bien, de hecho fueron dados de alta los dos días de la cirugía, sin complicaciones aparentes, se sigue la vigilancia con ella, y posteriormente, en dos semanas, tendrá una revaloración por parte de nosotros, para que veamos cómo va avanzando su estado de salud, y también una cita con urología en dos semanas, para retiro de un catéter que se le colocó durante la cirugía. Ah, bueno, intervinimos prácticamente en todo el hospital, era un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con todo el hospital? Que estábamos los ginecólogos, pendientes de la paciente, que fuimos los que programamos o estuvimos pendientes de la cirugía. Estaba el urologo, que en su momento nos apoyó, de hecho, él empezó la cirugía colocando un catéter doble J, e hizo una cistoscopía diagnóstica también en ese momento. Después del urologo, fuimos nosotros para realizar lo que era la histerectomía, por supuesto, con la obtención del producto, la cesárea, y pues con cirugía pendiente, porque él nos iba a apoyar en caso de que hubieran otros órganos lesionados, háblesse de colon, háblesse de piplón, entre otros órganos que podrían estar afectados, y estaba pendiente también. Teníamos al equipo de anestesiólogos, que como había mencionado, ellos antes de la cirugía prepararon a la paciente, dieron medicamentos especiales para disminuir el riesgo de sangrado, vieron que tuvieran las vías adecuadas, vieron que tuvieran los medicamentos necesarios para la cirugía, igual cada uno de nosotros, de los que participamos, y también estaba terapia intensiva enterado, porque pues el paciente era un paciente de riesgo de que después de la cirugía tuviera que pasar a terapia intensiva para vigilancia estrecha, y pues todos los demás equipos, estaba laboratorio, estaba urgencias, bueno, todos pendientes, porque en estos tipos de casos se activa el código mater, código rojo materno, y es primordial que todo el hospital esté pendiente ante la situación de riesgo de la paciente. Sí, yo creo que sí se puede, o sea, tenemos el personal altamente capacitado, tenemos la infraestructura, tenemos los espacios para poder realizarlo, claro que depende mucho de todos y cada uno que esto se lleve a cabo, de tanto los operativos que somos nosotros, como los administrativos que se encargan de todo el hospital, de que se hayan los insumos, de que hayan los espacios, de que hayan las cirugías adecuadas, creo que el instituto tiene la capacidad sin problemas de hacer este tipo de cirugías, y otras de cualquier especialidad de alta, de alta complejidad se le podría llamar. No, pues que la intención era que la mamá y el bebé estuvieran sanos, creo que todo el equipo multidisciplinario actuó de manera correcta, creo que se hicieron las cosas bien, la intención era tener una mamá y un bebé sano, y creo que se logró, eso nos llena de orgullo y nos alenta a seguir adelante como equipo médico, y por supuesto que sepan que también en el instituto creo que se tratan de hacer bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.